Los embarazos no deseados se han convertido en uno de los principales problemas que enfrentan las mujeres jóvenes de todo el país y en Coahuila no es la excepción, pues solo en el año que concluyó, al menos 1.600 mujeres con esta condición recibieron apoyo de las autoridades. En la actualidad tenemos como beneficiadas 5.500 aproximadamente en todo el estado, de las cuales más o menos un 30% son chicas que dejaron la escuela por motivos de embarazo. Quizá el problema más grave, aseguran los directivos del programa Sí a la Vida, es que la mayoría de las mujeres que solicitan atención se encuentran en situación de desamparo y sin las condiciones necesarias para trabajar. No, pues tuve que dejarla, me faltó tercero, no pues ya ni modo ya que, pues me regañaron, me dijeron que tenía que terminar la secundaria. Ya no se podía. Pues quería terminar la secundaria y quería ser maestra. Estaba en la secundaria y ya la terminé y me casé. No, yo ya no quería estudiar. Ya no quería estudiar, ya no. Pero ha buscado trabajo. Sí, pero no me dan por la edad. Luego de poco más de tres años de operación, el programa Sí a la Vida ha atendido a más de 6.000 madres o mujeres con esta situación en todo el estado, brindando ayuda médica e incluso psicológica. Porque mucha gente les dice, ya echaste a perder tu vida. No, no lo echó a perder. Ahora lo que va a tener que hacer es un esfuerzo doble, porque va a tener que salir adelante ella y sacar adelante a su hijo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!